de la ciudad universitaria en la zona conocida como las islas. Pudimos documentar la detención de dos vendedores de drogas. Así se dieron los hechos y así se están dando los hechos en el campus de Seú. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos al juzgado cívico de Coyoacán, uno, a solicitud jurídico de la UNAM. ¿Y qué traen sus maletas? ¡Sus pertenencias! Ahí están las imágenes. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nos dijo sobre la situación jurídica de estas dos personas detenidas que no tienen registro de que los detenidos hayan sido llevados a algún juzgado cívico, como lo señaló el oficial que veíamos en la nota. Consultamos también a la Procuraduría de Justicia capitalina y nos respondió que ellos no tienen registro de que estos jóvenes hayan sido llevados a un ministerio público. Así que todo indica que los detuvieron y los soltaron. Parece que la lucha va en serio en una parte y en otra, en otra no tanto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.